Música Bueno, el día de hoy adelantamos la actividad, todos ponemos por la secreta, es un proyecto, una actividad con enfoque de celebración del Día de la Tierra, tenemos acá un gran suelo de protección ambiental, tenemos 33 hectáreas, la idea es que nos unimos como unidad con las diferentes entidades para demostrar que en Armenia vamos a proteger este suelo de protección que tenemos acá. Bueno, ¿acá de cuáles? Y borrándole al mal, vaya pues ya está.